Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, y hoy vamos a hablar de la previa de Chile contra Perú, y de la teoría de la conspiración de este partido, y por supuesto de lo lindo que es esta pizarra Ok, antes de que se me olvide, porque siempre cuando termino estos videos, lo termino y ya No olviden darle a like si les gustó, compartirlo, suscribirse Y recuerden siempre que voy acá grabando con mi celular, voy sin pauta, voy sin teleprompter y sin edición Ya, tenganlo siempre en cuenta, entonces vamos a hablar primero de Perú Ya, Perú, Perú, este es, este vamos a ponerlo ahora como Gareca Ya, este, el argentino, ojalá tuviéramos nosotros a Gareca Nosotros en Chile necesitamos un Gareca Ya les voy a explicar por qué Primero, antes de explicarle por qué necesitamos a Gareca Les voy a explicar que hay muchos jugadores como este, Zambrano, que se la pasaba Estaba expulsándose, especialmente cuando venía a Chile Este, Farfán, Pizarro Farfán, Ascues Estos jugadores, muchos jugadores de Perú Que Gareca los cortó Ya, por varias razones Una razón es porque Gareca, si bien, si bien, si le gana a Chile Se pone en la pelea También es porque él está ya pensando en Qatar Ok, no lo ha dicho Él no lo ha dicho propiamente Pero la prensa peruana En Perú Ya como que lo tienen medio asumido Pero No es Perú todavía tiene posibilidades de ir a Rusia Todavía tiene Lo dije en un video anterior Que de todos los equipos Que están debajo de la tabla El que no me explico por qué Está tan abajo es Perú Ok Pero bueno Cortó a varios Y ahora sí les voy a explicar por qué Gareca es necesario en Chile Ya Porque Gareca tiene A Pablo Guerrero Juega acá Ya Este es el mejor jugador de Perú Y como Gareca Es inteligente Ok No como Pisi Que es un inseguro Eso lo vamos a hablar al final Cuando hablemos de Chile Es un inseguro Aparte tiene muchos regalones Gareca no tiene regalones Corta A quien sea No le importa nombre Ya Entonces Gareca Paolo Guerrero Perú van a ser los rojos Ya Porque es rojo o blanco Picha blanca En pizarra blanca No tiene sentido Y a Chile Los voy a colocar de azul Porque por lo menos azul está en la bandera de Chile Ok Ya Él tiene a Guerrero Que es su mejor jugador Entonces ¿Qué hace Gareca? Ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gareca piensa así ¿Qué tal si hago mi equipo? ¿Qué tal si hago mi equipo? En función de mi mejor jugador Díganme Si eso no es extraordinario Ok No como No como Pici Que hace el equipo En función de sus regalones Este no Este hace su Su equipo En función De su mejor jugador Que es Paolo Guerrero Paolo Guerrero Jugó en el Bayern Munich Ok Paolo Guerrero Si no fuera peruano Estuviera jugando todavía en Europa Ya No solo por ser peruano Ya Eso le pasaba a Chile antes Si eras chileno Era más difícil llegar a Europa Y eso se cambió Pero también Otra razón Es que Perú No ha ido a los últimos mundiales Entonces hay menos exhibición Para sus jugadores Por ejemplo El caso de James Rodríguez En Colombia Fue al mundial Real Madrid Porque es un buen mundial Entonces Paolo Guerrero También Esa es otra razón Por la que no está En Europa Porque la selección No se ha dado a conocer No ha ido a mundiales Últimamente Ya Entonces Gareca Dice Hago mi equipo En función De mi mejor jugador Fíjense que Inteligente Inteligente eso Entonces Él pone a Paolo Guerrero Y a Paolo Guerrero Siempre Paolo Guerrero Siempre Siempre tiene Un guardaespaldas Ok Este es Paolo Guerrero Ya Él juega más Como acá Ya voy a explicar Por qué juega acá No como Caicedo Que lo puse acá En Ecuador En Ecuador En Ecuador Paolo Guerrero juega acá Y ya voy a explicar Por qué lo coloco acá Y no más alantito Ya Paolo Guerrero Él siempre tiene Un guardaespaldas Que es Cuevas Cuevas Ya Pero en este caso Por lo que estoy leyendo Por lo que estoy informándome Va a ser Rui Díaz Ya Rui Díaz Fue aquel jugador Que eliminó a Brasil Ok Jugando a voleibol Ya En la Copa Centenario Ya Lo importante Es saber que Siempre va con un guardaespaldas Ya Y el resto del equipo Siempre mantiene La misma formación Pero con diferentes nombres Porque él ahora está probando Porque es lo mismo de siempre No le gustaba No le estaba funcionando Ya Entonces En el En el arco Va a seguir Gallese Ya En la defensa Ya no va a ser como antes Que hay jugadores que Se hacen expulsar Entonces por acá Va a jugar Corzo Ok Este es un árbitro Ya Estos puntitos Este es el cuarto árbitro El linear El otro linear Y este es el árbitro Ya Ramos Rodríguez Rodríguez Y Trauco Ya Ahora Cuevas Es muy bueno Siempre va de guardaespaldas Pero en este partido Y en algunos partidos Lo utiliza por acá Ok Acá va a jugar Tapia Ya Cuevas lo voy a dejar Adelantito Tapia Benavente Y Yotun Ya Generalmente Ecuador juega así A Perú Juega así Ok Como es Cuevas Lo coloco acá Porque va a ir Más al ataque Pero no importa Quien juegue acá Ellos siempre Estos dos suben mucho Ya Estos dos suben mucho Estos dos suben mucho Ok Perú Es un equipo Perú no juega A meterse atrás Ya Pero es un equipo Que cuando juega A meterse atrás Tú no te das cuenta Ok Por ejemplo Por ejemplo Cuando Vinieron a jugar La Copa Centenario Ya La Copa América En Chile Perdón Y Chile Y ellos empataron Con un autogol Luego se metieron atrás Pero nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Fíjense que Chile No podía llegar Al último cuarto De cancha Y el gol de la victoria Tuvo que venir De un zapatazo De lejos Ya Perú Es el único equipo Por ejemplo De Sudamérica Que se meten atrás Y tú No lo notas No lo notas Porque se paran Así normalmente Esto luce A simple vista Como un equipo Que ya está metido atrás Pero ellos no juegan Normalmente a meterse atrás Sino que suben Estos cuatro Siempre suben Ya Estos dos Ya Ya Entonces Ellos se meten atrás Y tú Y tú no te das cuenta Eso es un problema Para Pisi Porque Pisi Está perdido En el mundo Entonces Si Perú Perú Se mete atrás Es probable Que Pisi No se dé cuenta Que se le mete atrás Ya Entonces Lo digo antes Ya Los equipos Que normalmente Se meten atrás En Sudamérica Son Bolivia Son Paraguay Uruguay Argentina Y Colombia A veces Que saben Meterse atrás Que cuando se meten atrás Tú te das cuenta Pero con Perú No lo notas Porque ellos Se meten atrás Pero la formación Es igual Ellos siguen subiendo Pero Con menos intensidad Y no lo notas Ya Entonces Perú Esa es una característica De Perú Que hay que tener Muy en cuenta La otra característica De Perú Es por supuesto Que todo el equipo Está en función De Paolo Guerrero Ya Y Cueva Cueva Y Paolo Guerrero Se entienden muy bien Cueva Es un jugador De pared Ya Muy importante Perú Los equipos De antaño De Perú Los equipos Exitosos De Perú Los que han ido A Mundiales Ya Juegan mucho A la pared corta Te doy la pelota Te doy la pelota Corro Y me la devuelves Te doy la pelota Corro Y me la devuelves Eso lo hacen Que es muy típico Del fútbol peruano De éxito Antiguo Eso lo hace mucho Cueva Ya Y se entiende muy bien Con Guerrero Ok Entonces estos dos Son los que siguen Con la bandera Del fútbol peruano De sus raíces En la mano El resto Lo que hacen es correr Hacia adelante Y hacia atrás Ya Tocan Pero también Les gusta salir Con la pelota Un poquitín Un poquitín Y correr rápido Con la pelota Ya No hacen mucha pared Aquí atrás No hacen muchos pases Aquí atrás Ok Cuevas Y Guerrero Son los que siguen Practicando Ese estilo De fútbol Ya Entonces Como estos corren Todos estos corren Todos estos corren Cuando ellos juegan Generalmente El que marca los tiempos Es Paolo Guerrero Ok Porque Paolo Guerrero Es el segundo jugador Del mundo Con más presencia física Después de Hulk Ya Tiene presencia física Ya Entonces Ellos se la dan A Guerrero Ya Para que Guerrero Detenga el tiempo Del partido Y haya posibilidad De que estos de acá Corran Y llegan hacia arriba Ya Luego Generalmente Se la pasa a Cuevas De atrás Si está al lado Ok Y Se arma La ofensiva Ya Pero generalmente Eso es Lo Lo general Lo otro Son Escapadas Y centros Ok Recuerden El gol de Brasil Con el que eliminaron A Brasil De la Copa Centenario Centro Ruy Díaz Ok En la Copa América Contra Chile Centro Autogol De Medel Ya Por tratar De salvar Entonces Esa es la otra Posibilidad Perú Ok Ya No hay mucho más Que decir de Perú Ni que analizar Está todo dicho Ya Ya no hay Ya no hay Esas irresponsabilidades Que existían en Perú En la defensa Con estos jugadores Tipo Zambrano Ya Que está bien Que haya rivalidad Con otro país Está bien Pero no transmitas Una negatividad Dentro del Camerín Porque te expulsan Y si no te expulsan Contagias A tu defensa De esa negatividad Entonces Está bien Que haya rivalidad Entre Perú y Chile Está bien Para dar ánimos Ok Pero sin llevarla A un terreno De extrema negatividad Porque entran Estos jugadores Imagínate estar Al lado de Zambrano Todo el tiempo Con esta mentalidad Que tiene Se contagian De negatividad Los otros jugadores Entonces ya Eso No está Entonces no van a ver No vamos a ver Irresponsabilidades De Perú Lo más probable Ok Vamos a ver Un juego Donde Están más unidos Ahora esta defensa Lo malo Es que estos jugadores Gareca Está probando Llama Quita Llama Quita Convoca No lo convoca Entonces todavía Este equipo No está muy A sólido Ya Ok Sacamos a Perú Sacamos a Perú Rapidito Y luego Vamos a hablar De Chile Que ya lo dije En el análisis En el análisis Cuando se jugó Con Ecuador Dije Que no importa Lo que dijeran Llamó a Valdivia Para este partido Ya Dije Dije No importa Lo que ustedes Escuchen En Ecuador Va a jugar Mena Ok Porque Pisi Es un técnico Inseguro No va A buscar Los partidos Cuando va De visita San Paoli Si va a buscar Los partidos De visita Pisi No Es un técnico Inseguro Ok El que tiene miedo Es Pisi No son los jugadores Pisi anda temblando Anda temblando Todo el tiempo Ya del miedo Que tiene De perder Pero no le sirve de nada Porque pierde igual Entonces Yo lo dije antes Del partido Contra Ecuador Mena va a jugar En Ecuador Porque es un partido De visita Y para eso Llamó al Mico Albornoz Para que juegue En el partido Contra Perú Que es del local Porque allí Si lo va a salir a ganar Con Bocetur Ya Pero si en el partido Durante el partido Pasa algo con Bocetur Tiene su sustituto Que es Albornoz Ya También También En caso de que Mena En caso de que Mena Le pase algo Entra Albornoz También Que puede jugar Por los dos lados Aunque este Es su mejor lado Ya Lo dije antes Ok Ahora Lo mismo Lo mismo El mismo Razonamiento Acá Vino a jugar Con Valdivia Ya ¿Por qué? Para no estrenar Después que nos lo llamó Por un largo tiempo Para no estrenar A Valdivia Jugando de visita Si hubiésemos jugado De local Primero En la fecha Valdivia hubiese jugado Ya Estamos hablando De un técnico Que es muy inseguro Muy Extremadamente inseguro Entonces va a jugar Valdivia ¿Ya? ¿Quién más va a jugar? Va a jugar Jara Este es Claudio Bravo El Capitán Ok Capitán América Estas fichas personalizadas Ok Este es Jarita Jara Una manito Con un dedito ¿Ya? Por si acaso Esta es la primera vez Que ven uno de mis videos Los jugadores titulares Que son aquellos Que jugaron contra México Están personalizados Acá ¿Ya? Ahora si va a jugar Vidal En su puesto ¿Ya? Ahora si Respiren Ahora si va a jugar Vidal En su puesto ¿Ya? Al parecer Va a jugar Eduardo Vargas Pero ya vamos a analizar Que Que es lo que va a pasar Ahí ¿Ya? Charles Arangue Él Y que tuvo una charla Con Charles Arangue ¿Ya? La única persona Con la que Pizzi La única persona Con la que Pizzi Puede tener una charla Es conmigo ¿Ya? Para yo ponerlo En su lugar Para yo decirle Que no puedes Colocar a tus regalones ¿Ok? El único regalón Que funciona Es buen salida El único que te rinde Y el gato silba Cuando entra El sustituto ¿Ya? Charles Arangue Alexis Sánchez ¿Ya? Marcelo Díaz ¿Ok? Entonces acá va a jugar Bocellor Acá va a jugar Isla Entonces tenemos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Rocco ¿Ya? Ahí está ¿Ok? Rocco porque Medel Tiene todavía tres partidos más Y después de este Dos partidos más Que no va a poder jugar ¿Ok? Entonces este equipo Es más ofensivo Es más ofensivo Que el que jugó Contra Ecuador Este equipo En Ecuador Él no se atrevió A jugar así Porque es muy inseguro Salió a defenderse Salió con Mena Acá atrás ¿Ok? Que Mena sabemos que No pasa la mitad De la cancha ¿Ya? Y si la pasa Lo hace mal ¿Ya? Entonces Como ahora De local Es como el estereotipo El fútbol De local Sales a ganar Y de visita Sales a empatar O a perder Por un gol Esa es la mentalidad De Pise ¿Ya? Entonces Acá En esta formación Lo único malo Es que Acá Este señor Eduardo Vargas Se pierde Ya lo expliqué Él juega acá ¿Ok? Y él tiene Muy buena ubicación Muy bien sentido De la ubicación ¿Ok? Si lo colocan acá Solo con dos Él necesita jugar Con uno al lado Al lado arriba Y al lado abajo O El solito Con uno atrás ¿Ya? Así es como funciona Vargas Si lo dejas acá Sánchez Lo va a recargar Y él Va a buscar Llenar este espacio ¿Ya? ¿Ok? Entonces acá Debería jugar Castillo Por Vargas ¿Ok? O Junior Fernández Junior Fernández Se lleva bien Con Alexis Sánchez ¿Ya? Lo que pasa es que No hemos visto Un buen partido De Junior Fernández En la selección Entonces por eso Digo Castillo Pero si me voy Al papel Junior Fernández Acá ¿Ok? Ya pero él va a jugar Con Eduardo Vargas Entonces de nuevo El mismo error Vargas es Al centro ¿Ok? Como dije El equipo Que jugó Contra México No estaba Valdivia Ahora sí Está Valdivia ¿Ok? Ahora sí Tenemos un 10 Para este partido Contra Perú ¿Ya? Entonces Él En vez de colocar Acá A Puch Que ya se recuperó ¿Ya? Va a colocar A Valdivia Acá ¿Ya? Ahora que Mencione eso Me acordé Ya recuerden Que voy sin pauta Sin telepronta También podría jugar Al Puch Con Alexis Sánchez Dos arriba Pero no es lo ideal Que Chile juegue Con dos Delanteros Solamente Porque ya Se lleva demasiado Tiempo Jugando con tres Delanteros Se lleva demasiado Tiempo Y sabemos que funciona Es algo probado No hay que inventar La rueda Es como tener una rueda Y empezarle a dar Golpecitos Para que quede cuadrada ¿Ok? Y no ruede ¿Ok? Pero todo parece Que va a jugar Eduardo Vargas allí En vez de colocar Acá a Puch ¿Ok? ¿Pudiera jugar isla? Sí Pudiera jugar isla Pero ya sabemos Que el que le funciona Allí Es Buen salida Ya que no es Suposición natural Pero le funciona Ya lo expliqué En un video Que se llama El Triángulo De las Bermudas De Pisi ¿Ok? Que todo Chile Tiene que ver ese video ¿Ok? Tiene una duración De una hora Pero es una hora Donde Incluso si sabes De fútbol Al menos Una cosita Vas a aprender ¿Ok? Porque nunca se sabe Todo de fútbol Siempre es bueno Ver otra visión ¿Ok? Ahí les explico El Triángulo De las Bermudas De Pisi Y les explico Acerca de todos Los jugadores Si Pisi Hace eso Quedaríamos Con el mismo equipo Que jugó Contra México Excepto por Medel Que no puede jugar Por sanción Que es su equipo base Sustituir Al que no puede jugar Ya ¿Ok? Entonces lo ideal Sería Que no jugara Valdivia ¿Ok? Y que jugara A Puchay ¿Ok? Pero eso no va a suceder Al parecer Al parecer ¿Ok? Entonces vamos Vamos Acá Me olvidó Me olvidó pensar algo Pero Bueno Ya dije Ya dije que en este partido Ni siquiera lo tengo que decir ahora Ya Aparte que Cuando Ya es muy tarde Para decirlo Porque ya salió a relucir en la prensa Que lo más probable es que Valdivia Sea el titular Pero como lo dije En el análisis Contra Ecuador Me vale Me vale ¿Ok? Para el chequeo Para el juego del fútbol Que explica las reglas del juego del fútbol ¿Ok? Entonces dije que jugaba Valdivia este partido Valdivia Valdivia Sí Lo dije mucho antes Si lo hubiera dicho en este video No cuenta Porque ya la prensa lo sacó a la luz ¿Ya? Dije que jugaba A Bossellur O Mico Albornoz Bossellur O Mico Albornoz ¿Ya? Ya le Ya dije las dos alineaciones ¿Ok? Veamos cuánto Cuánto tengo Y La teoría de la conspiración Es que Pedro Pablo Hernández ¿Ok? Recuerden que la teoría de la conspiración Es algo donde me arriesgo Es algo que no tiene Mucha lógica quizás ¿Ok? Para obtener más puntos En el juego del fútbol ¿Ok? Entonces algo arriesgado Que se me ocurre De la teoría de la conspiración Es Pedro Pablo Hernández Yo quiero ver Si Pedro Pablo Hernández Va a estar en la banca del equipo ¿O no? ¿Ya? Yo quiero saber Si va a estar con el equipo en cancha En la banca Sentado O si ya se fue a Europa ¿Ok? Porque yo creo que Pedro Pablo Hernández Nunca estuvo considerado Para este partido Nunca Y seguramente Se tomó estos días libres ¿Ya? Pero eso lo Es una teoría de la conspiración ¿Ok? Lo más probable es que me equivoque Porque no he leído En ningún lugar Que se ha ido Pero No se me ocurrió nada más Entonces también por eso lo dejo Ya sabemos que acá me va a ir muy bien Porque ya la prensa está diciendo Que son los que van a jugar Pero Es válido Porque lo dije antes del partido Con Ecuador ¿Ok? Si no hubiese tenido que Quizás analizar un resultado ¿Ya? Es más No, dejámoslo así Ya Entonces eso es todo Por este partido Luego Si les gustó el video Le dan a like Lo comparten Y no olviden suscribirse Se despide de ustedes La Biblia del fútbol Del fútbol